Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, señor Gobernador, señor Ministro. Un poco emocionado por el video que acaban de mostrar, cortito, de un minuto, pero son casi 6, 7 años de trabajo desde que empezamos. Y bueno, básicamente lo que quiero remarcar es la importancia que tiene para nosotros el hecho de este evento que corona un montón de otros eventos. Trabajamos con Yagüareté hace más de 15 años y en muchas de las reuniones en las que asistimos, decenas o centenadas de reuniones en todo ese tiempo, uno de los puntos que siempre quedaba como algo que había que lograr era que el Yagüareté entre en la agenda de los gobiernos, tanto provinciales como nacional, y efectivamente está en la agenda de la provincia de Misiones, así que es una gran alegría. No es un hecho menor, es un hecho muy importante para la conservación de la especie. Por otro lado, el hecho de que, ustedes saben que la cacería de Yagüareté históricamente fue uno de los factores de disminución de la especie. Y también siempre decíamos que el Yagüareté no tiene abogado, no tiene quien lo defienda. Y también Misiones se puso como abogado de Yagüareté cuando el Estado, el gobierno decidió poner un representante legal para estos casos, algo que estamos seguros que va a cambiar la historia en relación a la cacería de Yagüareté, que ya disminuyó bastante. Y por otro lado, veo caras conocidas de hace muchos años de todo este trabajo que se da en el Parque Salto Encantado. No quiero dejar de agradecerte, Fabio Maloch, jefe del Parque, por todo lo que hemos trabajado juntos en las más diversas condiciones. Y hasta donde hemos llegado, Javier Pátzer, Estiliator Cuerpo de Guardaparques, que están acá presentes algunos. Hemos demostrado con el tiempo que el conflicto histórico de Yagüareté-Ganaderos es una situación que sucede si nadie hace nada. Si intervenimos, pasamos a hablar de convivencia de Yagüareté-Personas Así que, bueno, no toco más que palabras de agradecimiento para todos los que participan en esto, para todos los que toman esta responsabilidad. Fue muy estimulante escuchar su discurso ayer, Gobernador, cuando hablaba de los temas relacionados con Yagüareté. Sepa que esto se va derramando hacia otras provincias que tienen Yagüareté en Argentina, y Misiones es un ejemplo. Falta muchas cosas por hacer, seguro, pero vamos por el buen camino. Y al señor Ministro de Ecología también le quiero agradecer por la confianza y el apoyo de todo este tiempo. Así que, bueno, gracias a todos y sigamos adelante por Monvirí, por todos los Yagüaretés de la provincia, para que Misiones nunca pierda ese animal majestuoso que nos representa tanto. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias.